En este caso estamos haciendo un curso de construcción en seco, de emplacado de yeso, así que bueno, muy contentos de participar. Estamos en el set número uno, los talleres, junto a la empresa SIA Construcciones, al Ministerio de Trabajo, a la Fundación WOCRA y por supuesto a la UCEP Municipal. Esta capacitación, el cupo fue para 12 personas, en esta ocasión estamos entregando por supuesto el material, la indumentaria de trabajo, para que la capacitación obviamente sea de acuerdo a las normativas laborales. Vamos a seguir generando instancias de formación y capacitación, porque vamos a seguir en acción.